San Juan de Aragón El llueve en la sabana, en la sabana llueve Un tipo imperderada, se siente muy alegre Alegre porque llueve Lluvia El poder de la cumbia El, me ligo la calma, respiraré diciembre Hoy llegó lluvia en mi alma, cultivaré quereres Cultivaré quereres Lluvia Lluvia Hoy nomás tambor Hoy nomás tambor Hoy nomás es un tambor Lluvia 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 Estás sintiendo el verdadero poder de la cumbia Eh, llueve en la sabana, en la sabana llueve Un tipo imperderada, se siente muy alegre Alegre porque llueve Alegre porque llueve Lluvia Lluvia El poder de la cumbia Eh, no he perdido la calma, respiraré diciembre Lluvia Hoy llegó lluvia en mi alma, cultivaré quereres Cultivaré quereres Cultivaré quereres Lluvia Lluvia Charrasca Charrascaela con sabor Y eso se basa la Martín Carrera Vaya perucas Charrasca Charrasca K Impresionante